Barón de 37 años, 52, barón de 37 años que se encuentra en UCI por quemadura de segundo grado, es un gran quemado, ¿no? Y está con náuseas, dolor y hipocampo de derecho y fiebre. ¿Qué tipo de colesistitis hace? O sea, pacientes, los gran quemados, los pacientes inmunosuprimidos, ancianos, muchas veces que están en UCI, hacen colesistitis alitiásica, ¿cierto? ¿Qué germen es el frecuente? El E. coli, E. coli e clepsiel. Si nos dijeran que hay, en la radiografía y ecografía, hay neumovilia, neumatosis, aerovilia, algo, eso es, sería enfisematosa y eso es clostridium. Pero en general las alitiásicas son por E. coli, clepsielas, enterobacter, ¿saben? El gestante primigesta de 25 semanas, 24 horas, dolor abdominal, que hay radiación, náuseas, hiporexia, fiebre, etc. Al examen de laboratorio, el leucosito. Ecografía abdominal no evalúa apéndice por interposición de gas en el intestino. Es cierto que no es una gestante, así que lo primero que hay que hacer es una ecografía, ¿no? ¿Cuál es la conducta a seguir? Si la ecografía no tiene hallazgos, lo ideal acá hubiera sido una resonancia, ¿cierto? Una resonancia magnética. Pero no hay opción de resonancia. Además, si calculan su alvarado, el alvarado no tiene mucha utilidad en gestantes, pero puede ser de utilidad. ¿Cuánto tiene el alvaradito? A inmigración, un punto. Aposilica derecha, dos puntos. Náuseas, un punto. Hiporexia, un punto. Fiebre, un punto. Leucocitosis, dos puntos. ¿Cuánto tiene? Ocho de alvarado. ¿Justifica la cirugía? Sí, si aplican alvarado, que tiene poco valor en gestantes, justifica una exploración quirúrgica, una laparoscopía. Por otro lado, si es que la ecografía no muestra imágenes y no tienen como opción una resonancia precisamente, en las gestantes no se suele tomar el criterio de observación. ¿Por qué? Porque un cuadro infeccioso, más aún con leucocitosis y demás, puede precipitar un parto prematuro. ¿Cierto? Puede precipitar el parto. Más aún cuando todavía está en las 25 semanas de gestación. Entonces, aquí sí, por ambos lados, se prefiere de todas maneras una exploración quirúrgica. Entre convencional y laparoscopía, siempre va a ser mejor una laparoscopía. Sobre todo en las gestantes, donde la ubicación del apéndice es bastante incierta. ¿Cierto? Cambia de posición, entonces se prefiere siempre una laparoscopía. ¿Ya? Marón de 35 años, posoperado de peritonitis complicada. Durante la cirugía se coloca un dren y se indica antibióticos. ¿Está yendo bien? ¿Cuántos días como mínimo indica antibióticos en peritonitis? En las guías dicen un promedio de 5 a 7 días, ¿cierto? Un promedio de 5 a 7 días. O sea, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo es 7. Aunque en realidad, si somos muy exactos, muy muy exactos, el tema de la peritonitis se maneja tratamiento endovenoso hasta 48 horas de cedida a la fiebre. O sea, la realidad del parámetro es baja la fiebre, 48 horas más de endovenosos y luego pasan a vía oral. A vía oral por 3 a 5 días más, un promedio de 5. O sea, sumando todo, les va a dar aproximadamente unos 7 días más o menos. Es que somos exactos con el manejo de la peritonitis. Los abscesos, si necesitan, plastrones, abscesos appendiculares, si necesitan antibióticos de 14 a 21 días muchas veces, incluyendo el vía oral y todo. En promedio, 5 a 7 días. Ni 2 ni 3, muy poco. 14 a 21 es mucho rectal. Barón de 75 años de edad que tiene sangrado rectal escaso, rutilante, poco sangradito, de posiciones asintadas, y encuentran una masa. No es hemorroides, ¿no? Los hemorroides no hacen sangrados tan rutilantes. Podría ser, pero las preguntas aquí más ahorita o se hace un cáncer. ¿Qué hay que hacer? Luego de la palpación de una masa de sangradito, una rectoscopía. Una exploración en imágenes. Colonoscopía y si es posible tomar biopsia para diagnosticar. Luego de eso ya hacen marcadores y tomografía para ver diseminación y marcadores para ver pronóstico. Pero siempre lo ideal ante la palpación de una masa es colonoscopía. Salud. Barón de 65 años de edad presenta antecedente de úlcera péptica, grupos aminio, ágan, yo de vir, chofas delgazado. Por todos lados, probablemente un adenocarcinoma gástrico, ¿no? Un cáncer gástrico. ¿Podría ser un linfoma? Sí, pero en general difícil saber qué tipo de tumoración. Además, los grupos A están asociados a adenocarcinomas. ¿Diferenciados o no diferenciados? No diferenciados o poco diferenciados, ¿cierto? Los japonesitos, según la clasificación del laurel. ¿Adenocarcin? No. Barón de 45 años con antecedente de colesistitis crónica litiásica. Presenta vómitos biliosos, dolor abdominal, en la arrofía de abdomen, niveles hidroaéreos. Un cuadro biliar que ahora está mostrando obstrucción intestinal. ¿Qué tipo de... nos ponen colesistitis supurada, crónica, aguda? Si están asociando obstrucción intestinal, lo más probable, aunque no dice aerobilia, pero debemos sospechar de un hilo biliar, ¿cierto? Por la obstrucción intestinal que genera, ¿ya? No es una disquinesia biliar. Paciente de 56 años acude a consulta por representar sangrado y bulto en el recto que logra reducirlo con la mano. Hemorroides de hace 10 años. Hemorroides que se reduce con la mano, grado 3. ¿Vale? Entonces, como verán, la idea de este examen, de la parte B, es un poco mostrarles más que la clave correcta y esto, es la reconstrucción del examen para que vean la tendencia y las preguntas y se sientan, en este que es el último examen, cómo está yendo su preparación, ¿cierto? Si los temas que están viendo, que están viniendo, los están conociendo o no. O sea, orientenlo más hacia ese lado, ¿ya? Y creo que hasta ahora, no sé, al menos creo que todos los temas se han trabajado de alguna manera, ¿ya? Y son unas preguntas sencillas, como ven. ¿Cuál de los siguientes medicamentos produce anestesia, anestesia disociativa o efectos de disociación en la anestesia? Esto está en su laminita ahí de la anestesiología. En los efectos de la ketamina, produce un cuadro disociativo, hay medio de euforia, al inicio con el paciente. Puede generar incluso hasta ciertos grados de alucinaciones. La ketamina. ¿Qué otros efectos tiene? Es inotrópico, positivo, aumenta la presión arterial, aumenta la presión intracranial, ¿cierto? Por eso está contraindicado al hipertenso, si es eso. Inversión arterial, inversión endocranial. Paciente Barón sufre que madure segundo grado en tronco anterior, palma de la mano derecha y todo el miembro superior e inferior derecho. Acá hay una palabra mal escrita por ahí, algunos la deben haber notado. ¿Ya? Es un tema de la redacción de la pregunta. ¿Tronco anterior cuánto es? Tronco es tórax más abdomen, ¿no? ¿Anterior? ¿Nueve y nueve? Dieciocho. La palma de la mano derecha es uno. Pero luego dice que es, además, todo el miembro superior derecho. Eso es nueve. Pero se supone que el uno ya está incluido en el nueve, ¿no? Entonces hay un tema aquí de... Creo que debió decir izquierdo esto. Y me parece que lo que vino en el ENAM fue precisamente mano izquierda. ¿Ya? A ver, ¿cuándo viene ahorita? Miembro inferior derecho, eso es dieciocho. Perdón, este... Dieciocho, ¿no? Todo el miembro inferior. O sea, si sumamos esto, sale cuarenta y seis. Ahí, claro. Pero si sacamos la palma de la mano que ya está incluida en el miembro superior, hay cuarenta y cinco. O sea, sale la B. ¿Cierto? O sea, es posible que algunos hayan... Los que se han dado cuenta de este error, algunos han marcado cuarenta y cinco seguramente. ¿Ya? Vamos a... Es otra pregunta que vamos a validar para todos. ¿Ya? Más allá de la respuesta, eh... Creo que en el examen vino aquí como palma de mano izquierda. ¿Ya? Con lo cual, sí, evidentemente, cuarenta y seis. ¿No? Los que no se han dado cuenta de esto, me han dado cuarenta y seis. Y bueno, está bien. Seguramente por ahí va. Pero ya. Entonces, recuerden su regla de los nueve. Se está viniendo en todos los exámenes. Y como verán, no sé, esos términos. No, tronco, tórax, abdomen. Tengan claro bien los términos. ¿Y les corrigieron la clave de la sesenta y uno? ¿Pero en el examen? Sí. Barón de cuarenta y siete años llega a emergencia por herida de bala en mi tórax derecho. Pregunta de Sirke Tórax. Se procede a colocar tubo de drenaje, colectando litro ochocientos de sangre. ¿Cuál es el manejo del hemotórax? El manejo del hemotórax en general es, al inicio, siempre tubo de drenaje. Siempre su tubo de drenaje, su toracostomía. Al inicio. ¿Para qué? Para medir la cantidad de sangre que van a obtener, ¿no? Hay dos escenarios. Obtienen menos de litro y medio o más de litro y medio de sangre. Ese es un criterio. Lo otro es decir menos de 20 mililitros por kilo. O más de 20 mililitros por kilo. ¿Eso solo sirve? Eso ayuda en pacientes delgados, obesos, niños, adolescentes, ¿no? Que tienen poco peso. Pero usualmente en adultos se suele usar el volumen total. ¿1,500? ¿Menos o más? Si es que al colocar el tubo, la toracostomía, obtienen menos de litro y medio de sangre, se mantiene el tubo de drenaje, la toracostomía. A drenaje, a sello de agua. ¿Cierto? Pero si tienen más de litro y medio, ¿qué se hace? Más de litro y medio, aquí tienen que abrir el tórax. Toracotomía. ¿Por qué? Suele ser una lesión de grandes vasos lo que sucedió acá. Toracotomía con más de litro y medio. Eso de que dice a las 3 horas 900 ya es complementario. En general, aprovechando eso, deben recordar que un criterio es más de toracotomía, es más de litro y medio de volumen. Y lo otro es más de 200 mililitros por hora en 3 horas. O sea, que durante 3 horas continuas se hayan tenido más de 200, más de 200, más de 200. Significa sangrado activo. Entonces, también es un criterio. Pero como ya les han puesto 1800, ya ni hablaron. Toracotomía. ¿Verdad? ¿A qué otro tipo de malformaciones congénitas se asocian a las malformaciones anorrectales? Urológicas. Bácter, ¿no? Bácter. Vertebrales, anales, cardíacas, traqueales, esofágicas, renales. Ahí están las urológicas. Y de las extremidades. No tiene nada que ver con dermatológicas, neurológicas o sarmológicas. Pudiera ser neurológicas si se incluyen acá el mielomeningocel, la espina bífida y eso. Pero urológicas sí, de todas maneras. Además, todo paciente que tiene un ano imperforado, por ejemplo, sí, de todas maneras suele tener cierto grado de incontinencia urinaria, microvejigas, etc. Están viniendo en todos los exámenes malformaciones anorrectales. Es un buen termómetro. El paciente de 15 años de edad refiere que labora como albañil y mantiene la mayoría del tiempo el brazo derecho por encima del hombro y en flexión. O sea, está abeducido y flexionado. ¿Cierto? Está así, siempre levantado. ¿Ya? ¿Quién está haciendo la flexión? El brachial y el bíceps. ¿Cierto? ¿Y quién hace la elevación del miembro? El supraespinoso, hasta cierto nivel, hasta los 90 grados, y luego el deltoides. ¿Verdad? Ya está. Entonces, ¿qué le pasa a este paciente? Dice que ahora le duele a la abeducción y ese dolor se irradia hacia el antebrazo. La irradiación es irrelevante para determinar específicamente qué lesión es, porque todo se va a irradiar al antebrazo, porque independientemente de cuál sea el nervio que está por ahí comprometiéndose, todo el plexo brachial hace reflejo doloroso. Así que todo el brazo va a doler, las manos, las panas, todo. Entonces, ¿puede ser tendinitis del bicipital? Sí, puede ser, sobre todo la porción larga del bicipital, ¿no? ¿Puede ser del manguito rotador? Sí. ¿Pero si es del supraespinoso? El manguito rotador es muy bien específico acá. Aquí lo más probable es que sea supraespinoso, por el dolor a la abeducción. Pero sí podría ser, en segundo lugar, porción larga del bíceps, sí podría ser el manguito rotador en general, podría ser una bursitis incluso, una bursitis subacromial, o sea, todo puede ser acá. Es una pregunta bastante amplia el tema del manguito rotador, de hombro doloroso. Además, es mi caso. Yo tengo una tendinitis del supraespinoso, ¿no? Con dolor a la abeducción. De la voy a poner mi resonancia. Está roto ahí mi supraespinoso. Paciente que sufre fractura expuesta de tercio inferior del fémur distal, se realiza limpieza quirúrgica, porque es una fractura abierta. ¿Y qué tienen que hacer en las fracturas abiertas? ¿Cómo se me habíamos dicho? No se colocan placas, no se colocan clavos, se hacen fijaciones externas, osteotaxis. El término de tracción y reducción, que probablemente pudo haberse considerado, esto es un término que se usa para las fracturas cerradas, sobre todo. Bueno, fracturas cerradas, como en coles, por ejemplo, tracciona y reduce, ¿cierto? Esto es el término que se usa para manejo ortopédico de las cerradas. Las abiertas, luego de la limpieza quirúrgica, tienen que ir a aplicación externa, ya sea su osteotaxis. Mujer de 55 años, quien tiene dolor, parestesias, primer, segundo, tercer dedo, tiene el positivo, ese es el síndrome del túnel carpeano, ¿no? Nervio afectado, el nervio mediano. Varón, después de, varón de 40 años, y después de una salida a tomar, regresa a dormir. Síndrome de sábado por la noche, etcétera, ¿no? Por la mañana siente que no puede extender la mano. Si no puede extender, ¿qué nervio se lesionó? Nervio radial, la neuropraxia del radial. Eso lo hemos visto a un pretel, no sé, a un examen por ahí. La 26, gestante de 8 semanas, quien sufre de rubiola, hacen junta médica y deciden acabar la gestación. El jefe de servicio deciden a un ginecólogo para realizar el aborto. Este se niega a realizar el procedimiento y denuncia el hecho. En realidad, hay un, también, la pregunta no está completamente clara, ¿no? ¿Qué falta está cometiendo el jefe de servicio? En realidad, el jefe de servicio está obligando a un ginecólogo a realizar un procedimiento para el cual se está negando. O sea, aquí lo que está violándose es el derecho, más que falta, se está violando el derecho de objeción de conciencia del médico, ¿cierto? El aborto, el aborto en el caso de, de rubiola, es un aborto terapéutico, prima el derecho de la, el principio de beneficencia de, de la, hacia la paciente, ¿cierto? Y hacia el producto. Pero, sí, es uno de los aspectos que en nuestra legislación no está muy bien normado, pero sí el médico puede objetar, puede no, puede privarse, puede objetar y decir, yo no lo hago, ¿cierto? Por conciencia, por religión, por principios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, más que falta, el jefe de servicio está, está privando o está bloqueando el derecho a objeción de conciencia del médico que va a realizar. Hay un problema de redacción acá de la pregunta, no está completamente claro, pero a eso va, a eso apunta, ¿ya? A la negación que puede hacer el médico a realizar un aborto, ¿ok? El consentimiento informado, ¿qué principio biético representa? Autonomía, ¿no? Autonomía, es así.